¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estés teniendo un excelente día. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos súper contentos de compartir un nuevo video con todos ustedes. Se preguntarán por qué tenemos esta sonrisota de esta cajita feliz de este lado. Nuestra pequeña caja misteriosa. Déjenme les cuento. Esta cajita tiene la habilidad de hacerte feliz en tan solo segundos. Sí mis amigos. No solamente a chiquitines sino a chicos y grandes. Tiene la habilidad de hacerte feliz. Y el día de hoy amigos tenemos tres super piezas que les quiero compartir que vienen en esta cajita. ¿Quién no recuerda estas super piezas de los Thundercats? Bueno amigos. Si no la recuerdas te vamos a poner este click para que hagas un flashback. Y regreses a esta caricatura ochentera de los felinos cósmicos. Sin duda una caricatura que hizo felices a muchos de nosotros. Y el día de hoy amigos te pongo en contexto. McDonald's al menos por mi área nuevamente trae estas super piezas de los felinos cósmicos. Hoy entramos a este McDonald's y nos sorprendió bastante el ver este tipo de piezas. Ya que no he visto que haya un promocional de esta caricatura o de los Thundercats nuevamente. Pero bueno se aprecia que tengan este detalle. Que nuevamente espero poder conseguir todas las piezas. No se cuantas vengan en esta colección. Pero lo importante es que ya tenemos tres que hoy vamos a compartir con ustedes. Vámonos. Y bueno mis amigos pues estamos listos para sacar la primer pieza. A respirar un poco de aire. Lo vamos a hacer pues con cuidado. Vamos a apoyarnos de unas tijeras. Vamos a cortar el empaque para poderlo sacar. Y en este caso les voy a mostrar la primer pieza que sería Leono. La verdad que estamos sorprendidos. Al igual que ustedes que estén saliendo este tipo de promocionales o juguetes en las cajitas feliz. Le pregunté a la persona de McDonald's. Y me dijo que solo tenía la instrucción de sacar este tipo de juguetes en las cajitas feliz. Lo cual se agradece. And I complain. Pero bueno es algo que siempre te preguntas. ¿Por qué están saliendo estas piezas? Recuerdo que salieron por ahí del 2013. Pero hoy en día no tengo idea por qué están saliendo. Pero una vez más se agradece. Porque si no las obtuviste chequen nada más. Lo puedes conseguir nuevamente. Ahí vemos este Leono. Se ve un poco raro. Tenemos ahí el pelo en color rojo. Obviamente la parte del upper bar en color gris. Es un plástico rígido. Tiene un poco de movimiento para hacer como que la espada se mueve. Pero no tiene otra función de ahí en fuera. No tiene articulación en los brazos. No se mueven. Pero bueno. Cuenta con lo necesario para hacer un juguete de McDonald's amigos. Espero por su área estén llegando. Y si están llegando cuénteme cuáles están consiguiendo. Porque pues aquí tenemos tres piezas otras. Le pregunté si iban a salir los demás. No me supo decir. Pero pues bueno. Lo importante es que tenemos estas tres piezas. Que hoy les vamos a compartir. Se ve padre el muñeco. Creo que no es tanto de mis favoritos. El tipo de rostro que le pusieron. Se ve un poco raro. La verdad. Pero pues se agradece el tener este tipo de figuras en los promocionales. Así que vámonos con la siguiente pieza mis amigos. Y bueno amigos. Continuamos con la segunda pieza. Que también encontramos en el mismo lugar. Y se trata de este pantó. Queremos compartirles esta belleza amigos. Es increíble como una cajita tan pequeña. Te pueda hacer el día increíble. Estamos contentos de haber entrado a este lugar. A la hora indicada. Pero bueno. Vamos a sacar a respirar esta pieza. Antes de que nos desviemos de tema. Y podamos observar cada detalle de esta super pieza. Y bueno amigos. Casi la tenemos fuera. Vamos a sacarla a respirar. Un poco de aire fresco. Para que todos ustedes la disfruten. Tanto o más que yo. Y bueno amigos. Totalmente fuera del empaque. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Me gustaría escucharlos. Y nos dejen sus comentarios. En la parte de abajo. Para ir leyendo. Y obviamente compartir la experiencia. De tener esta super pieza. En mi opinión amigos. Creo que cuenta con lo necesario. Para ser un promocional de McDonald's. O un juguete de McDonald's. Cuenta con lo necesario. Ahí vemos que gira su arma. En cuanto al rostro. Se ve detallado. El nivel de pintura. Me gustó la combinación. Ahí vemos el cinturón. También con el logo. De los felinos cósmicos. Una pieza sin duda. Muy padre. El plástico. Es un plástico rígido. A comparación de Leono. Creo que está mejor en proporción. Me gustó más este. Porque pues se ve más detallado. Chequen la parte del rostro. La barba. La parte de la nariz. El body que tiene. Se ve bien. Creo que cumple con los requisitos. Esta sería amigos. La segunda pieza. Que hoy quería compartir con todos ustedes. Como lo he dicho amigos. No solo de Hatfields vive el hombre. Sino de todos los juguetes. Y coleccionables. Y bueno amigos. Espero te estén gustando esta super pieza. Si es así. Regálanos un comentario. Un like. Que eso nos ayuda a nosotros. Los creadores de contenido. Y bueno. Pues vamos a darle a la siguiente pieza. Para que también la disfruten. Vamos a poner esta por acá. Continuamos amigos. Con la tercera y última pieza. Que también se une a nuestra colección. Sin duda una pieza también importante. En esta legendaria caricatura. Creo que es uno de los mejores secuaces. O villanos. De esta caricatura. Si mis amigos. Este es Munra. El jefe de todos los malosos. El que siempre se la pasaba ahí. Peleando con los felinos cósmicos. Pero bueno. Vamos a sacarlo. Para poder apreciar. El detalle que nos puede ofrecer. Y vamos a ver que función tiene. Me parece que son solamente unas alas. Que trae. Pero pues vamos a checar. Cada detalle. Vamos a sacarlo. Y también. Me gustaría que vayan compartiendo amigos. Sus comentarios. Nos vayan diciendo. Que opinan de estas piezas. Si están llegando por su área. Las van a buscar. Porque en lo personal. Pues a mi me encantan. Los felinos cósmicos. Y tenerlas en este tipo de promocionales. Pues se agradece. Y podemos obtenerlas. Aparte a un precio. Pues razonable. Chequen ahí van. Los orificios. Donde vamos a colocar. Las alitas ahorita. Y ahí vemos. En la parte del pecho. Tiene esas. Legendarias. Serpientes. Que son las que ya. Caracterizan a este Munra. Vemos ahí. Pues cuenta con muy buena proporción. En mi opinión. Creo que sí. Insisto. León no le faltó. Un poco de detalle. Se ve un poco raro. Pero estas dos piezas. Lo que es Pantro. Y este Munra. Pues sí. Cuentan con. La proporción correcta. Quiero pensar que es una proporción adecuada. Para este tipo de figuras. Ustedes que opinan. E igual. Si tú mi amigo. Mi amiga coleccionista. Ya cuentas con esta colección. De los Thundercats. Completita. De McDonald's. Pues nos gustaría que nos dejes un comentario. Y nos digas. Donde podemos apreciar. Esta colección completa. Para ver. Cuántas piezas son. Cuántas vienen. Obviamente se ve bien. Este Munra. La única función que tiene. Es un poco de movimiento. En el brazo derecho. Pero de ahí en fuera. Pues no tiene. Otra función amigos. Se ve bien. Creo que para ser un promocional. De McDonald's. Está súper chido. Y estas serían las tres piezas. Que pudimos conseguir. El día de hoy. Y no queríamos dejarlo pasar. Sin compartirlo. Con todos ustedes. Unas piezas sin duda. Que hoy forman parte. De nuestra colección. Vamos a cuidarlas. Y atesorarlas. Ahí las vamos a poner. En modo de pelea. Pero bueno amigos. Espero les hayan gustado. Estas tres piezasotas. Y es así amigos. Como llegamos al final. De este video. Espero lo hayas disfrutado. De principio a fin. Recuerda compartirlo. Para llegar a cada rincón. De los coleccionistas. Y así. Seguir creciendo. Recuerda que la base del éxito amigos. Es la frecuencia. Con la que sales. A cazar. Pues en lo que me voy aventando. Unas luchitas. No olvides suscribirte. Suscribirte. Es totalmente gratis. Y no cuesta nada. Éxito. Y nos vemos. En un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!